... Señor Pedro, venga, por favor. ¡Mierda! Hermana, si Rosario me puede pasar, por favor, Rubí. ¿Es urgente? Sí, en un momento. ¡Tiene la papelote! ¿Rubí? Rubí, te llamo tu mamá. ¡Hola, mami! Oye, ¿verdad que el pelo de las muñecas se cambia de color? ¿Cómo? Es que si se puede pintar el de una persona, también se puede pintar el de una muñeca. Sí, tienes razón. ¿Estás bien? ¿Estás enferma? ¿Y mi papá? Aquí está, mi amor. Dile que le mando muchos besitos. Él te manda otro. ¿Ya me puedo ir a jugar? ¿Qué más me ibas a decir? Te iba a decir que... Ahí en tu mochila puse algo que es bien importante para mí. Algo que siempre cargo conmigo. Y es para que te proteja. Para que te lo pongas y te cuide. No importa si te pierde. Que tengas otro, siempre. Que te cuide, ¿sí? ¿Me vas a cuidar? Sí, yo te lo cuido. ¿Ya me puedo ir a jugar? Amor, sé feliz. Júrame que vas a ser feliz. Júrame. Que te vas a cuidar mucho siempre. ¿Me lo jurás? Sí, te amo. Estás donde estés, yo siempre voy a vivir en tu corazón. Siempre voy a estar ahí. Cuando me extrañes, tócate el corazón, ¿sí? Sí, adiós. La papel, la tijera.